Los juegos free to play Desde el inicio de los tiempos, hemos pagado por jugar todo tipo de cartucho, CD, DVD o inclusive el formato digital. Nos hemos visto en la penosa necesidad de pagar por cada juego que deseamos. En ocasiones, teníamos la libertad de intercambiarlos con los cuates y poder probar más juegos de lo que nuestra economía podría sustentar y eso es algo divino. Pero aquellos juegos, siendo caros o no, eran divertidos, agradables y muy pocas veces te decepcionaban. Pero, desde hace tiempo, las grandes compañías vinieron de más a menos. Los juegos han dejado de ser la maravilla que nos entretenían como locos y nos hacían pensar sin querer. Algunas compañías o marcas inclusive han desaparecido en la banca rota o por malas decisiones. Sin embargo, los juegos perdieron calidad y sin que nadie se diera cuenta, aparecieron al rescate los juegos free to play. Los que, a pesar que no eran para los videojugadores de verdad, atrajeron mayor público. Todos, sí, todos nosotros, caímos en esa terrible tentación y ahora pagamos el precio del pecado. Las microtransacciones Pagar por tener mejoras o personalizaciones que sin más le dan un toque personal al juego. Los juegos free to play también se pagan por alguno u otro detalle. Ahora los juegos gratis están en todos los dispositivos y hasta parecen droga. Pero de esa droga que hasta el menos pensado cae en la adicción. ¿Esto nos afecta? Parece que no. Porque de ahí han nacido grandes desarrolladores o compañías. Y el chiste es que tengamos grandes juegos. Conclusión Los juegos free to play, malos quizás. ¿Buenos? No siempre. Pero mientras exista competencia, tendremos grandes juegos. Lo malo de pagar por una consola. Pagar más por un juego. Y además de una suscripción para jugar en línea, eso es un bien robo. Pero esa es harina de otro costal. Yo me despido sin antes preguntarte Nosotros estamos con los juegos. Pero los juegos free to play están para todos nosotros. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.